Oye, lo que pasa, pasera, me contigo no quiero más nada, échale aquí y es más, sacude pipí. Ella me dijo que me quería y que nunca me dejaría, ahora a mí ya no me encuentro, solo entre mí una melancolía, yo la grito, tú no vales la pena, ya no te ves tú ni buena morena, tú no vales la pena, ya no te ves. Yo me acuerdo mamacita cuando juntos andábamos, rica me te puesto, besábamos, tú me decías que me querías, que chavaca no me dejaría, ahora te miro y te veo primero, sé que quieres tú mi dinero, echa pa'lante y vete de aquí, echa pa'lante y mete pipí. Siento dentro de mi tremenda nostalgia, porque mira solito, ella me dejó, esa muchacha era tan bella, al mentao calito solo dejó, y ahora te acercas y te veo primero, pero en mi mente yo sé morena, que estás por mi dinero, tengo que decirte a tu cara, te digo morena, la verdad es mi chamba, tú no vales la pena, tú no vales la pena, ya no te ves tú ni buena morena, tú no vales la pena, ya no te ves tú ni buena morena, tú no vales la pena, ya no te ves tú ni buena. Te digo chamaca, echa pa'lante, porque yo no vengo como un valiente, soy un muchacho apuesto y caliente, por ti yo no quiero pelear, te digo muchacha que no quiero matar, echa pa'lante y déjame tranquilo, porque sin ti morena yo vivo, y te digo a tu cara, mi nena, la verdad, que ya tú no vales la pena, ella me dijo que me quería y que nunca me dejaría, ahora mis llamas me encuentro solo en tremenda melancolía, y ahora grito, tú no vales la pena, ya no te ves tú ni buena, morena, tú no vales la pena, ya no te ves tú ni buena morena, tú no vales la pena, ya no te ves, ella me dejó, me dejó solito, al señor calito, ella me dejó, me dejó solito, al señor calito, ella me dejó, me dejó solito, al señor calito, hey, nena, tú no vales la pena, ya no te ves tú ni buena morena, Tú no vales la pena, no te ves tú ni buena Tú no vales la pena, no te ves tú ni buena Tú no vales la pena, no te ves tú ni buena Tú no vales, tú no vales, tú no vales la pena Tú no vales la pena, no te ves tú ni buena Tú no vales la pena, no te ves tú ni buena Que ya tú no eres para mí